Muchas gracias, buenas noches compañeras, un gusto saludarles. El ingeniero Eugenio Ocon me acompaña. De las pequeñas y medianas industrias en nuestro país dan a conocer su punto de vista, su opinión acerca de este incremento o reajuste salarial. Se verán en la obligación de despidos, esto abona al desarrollo empresarial. Un gusto saludarle, ingeniero, gracias por atendernos. Buenas noches, realmente Honduras necesita que tengamos salarios dignos, necesitamos mejorar el ingreso familiar, pero también recordarle al gobierno que necesitamos las oportunidades para generar el impacto económico. La MIPIME, sobre todo la micro y la pequeña industria, no ha sido favorecido como otros grupos. Por ejemplo, el programa con Chamba se vive mejor. Quisiéramos que lo aplicaran a la MIPIME, que nos dieran el beneficio para que nosotros podamos mantener a empleados y no estar cerrando las empresas, que podamos hacer esos incrementos salariales, pero también que el gobierno empiece a comprarnos, como dice la ley, que el 30% tenían que comprárselo a la MIPIME y no lo hacen. Estamos trabajando únicamente con el dinero que nosotros buscamos, cómo sostener a nuestras familias. Y por eso muchas empresas, muchas MIPIME han cerrado o se han ido a la parte informal, porque no pueden asumir todas las responsabilidades que se nos está dando. ¿Y este será un impacto mayor basado en que deben de dar el reajuste a los que tienen actualmente como colaboradores? La asociación le dice a todo mundo que tenemos que formalizarnos, que tenemos que pagar nuestra parte social, pero también pedimos al gobierno que nos entregue la participación que nos corresponde, que se nos hagan las contrataciones, que seamos los proveedores del gobierno y de todas las necesidades del país. ¿No les ha cumplido el gobierno de la república con la ayuda del 30% que ya está establecido en la ley, ojo, que deben de ser los pequeños y medianos empresarios? Lo que sucede es que las regulaciones que tienen a lo interno impiden que un MIPIME, que no puede cumplir con los volúmenes, pueda hacer, accesar a ser patrocinador de estos programas. Entonces, lo que queremos es que nos permitan trabajar como unidad, como un grupo colectivo y presentar los volúmenes que realmente se requieren. Con este reajuste salarial, ¿se verán impactados la economía de las MIPIMES? Muchas MIPIMES no van a poder contratar o mantener al personal que tienen actualmente. Sin embargo, la solución es que el gobierno nos apoye precisamente adquiriendo nuestros servicios y nuestros productos y nosotros podemos incrementar no solo el salario, sino también el número de empleados que trabajan con nosotros. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Eugenio Ocon es el director ejecutivo de las pequeñas y medianas industrias en nuestro país. No podrán cumplir con este reajuste salarial si no hay un apoyo directo por parte de las autoridades de gobierno. Junto Alejandro Irías, buenas noches. Bien, muchísimas gracias.